Autores capaces de con cien palabras contar a Bogotá, escritas con la gravedad que se siente en la ventana, con el hambre que pueden saciar los tamales santafereños que salvan al presidente, sin miedo a hundirse con nosotros en el agua, porque en la última vida, al final del cotejo, sabremos que mi amigo el mosquito ve a Bogotá como mi reflejo en el esteo. Así lo hicieron Jonathan, Eduardo, Andrea, Paola, Clara, Felipe, Juan Camilo, Sebastián, Guillermo, Andriu, quienes entre 9.171 autores encontraron las cien palabras exactas para contar nuestra ciudad. Enlas aquí, sus palabras. Amada casa, afamada y vasta sabana clavada al alma. Atascada y afanada a l'alba, cansada, amargada y maltratada al acabar la mañana. Tramadas y macabres trampas atracan la avanzada. Cansada, alzan las alas para clavar la daga y bajar la máscara a la maldad. Cavalgas franca la campaña hasta ganar la gran batalla. Las masas aplastan la maldad agallada. Alaban y narran las bravas hazañas alcanzadas. Abrazan las razas, cantas acarcajadas, hablas a la cara. Apagan la llama y desplazada a la callada calma. Faltan las palabras para alabar tan magnas agallas. Palmas y más palmas, amada casa. Amada casa. Seis años, localidad, Barrios Unidos. Hace mucho tiempo vivió Lucio, un vampiro hijo de Drácula. Él le dijo que mordiera al presidente de Polonia para quedarse con todo el poder. Lucio se fue al aeropuerto y pidió un vuelo directo. Pero por estar hablando por celular, se equivocó y tomó el vuelo en dirección a Colombia. Aterrizó en el aeropuerto de Bogotá. Y le preguntó a un señor dónde estaba la casa del presidente. Llegó al lugar indicado. Sin embargo, antes de entrar, vio una tiendita donde vendían ricos tamales santafereños. Se comió uno y me gustó tanto que se le olvidó a qué había ido. Traigo los tamalitos, traigo los calentitos. Traigo los tamalitos, traigo los calentitos. San gloria, pollo y cerdo para el guayabo bendito. ¡Hombre! Andrea Gisela Verdaño, 15 años. Localidad, Ciudad Bolívar. ¡Hombre! 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 Andrea Gisela Verdaño, 15 años. Localidad, Ciudad Bolívar. ¡Hombre! 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 Ve una cadena de oro que resplandece con el sol. Una mujer avanza elegante por su carril. Su mirada persigue el objeto que hace más profunda su hambre y más larga sus manos. Piensa en la policía y en la cárcel, en lo mal que la ha pasado en ese lugar. La posibilidad de estar tras las rejas la hace dudar. Se aproxima a la mujer. No es ella quien roba. Es el hambre. No es ella quien roba. ¡Hombre! 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 Bueno, bienvenidos a este evento de premiación de Bogotá en 100 palabras. Himno del árbol no mentira. Que hace parte del programa del fomento de la lectura y la escritura al leer es volar del Día Mayor de Bogotá, que convocó a todos los ciudadanos residentes en esta ciudad a pensarse un relato breve que contara precisamente a Bogotá en 100 palabras. Para hacer la primera edición que se hizo en conjunto con la Fundación Plano de Chile y que está inspirada en la convocatoria Santiago, no yo, de Chile en 100 palabras, tuvimos una acogida increíble. Nos llegaron 9000 relatos. 9000 relatos es un montón de gente interesada en la escritura, de manera que por favor déjense un aplauso. Aplausos Van a ser publicados en un libro de bolsillo que va a salir el próximo año. Y de esos 100 se eligieron 10 finalistas, que son los que ustedes han oído, bueno ya 5, en la lectura dramática y la lectura dramática de los otros 5 viene entonces a continuación. Y como lo bueno, cuando breve, dos veces bueno, jóvenes. Gravedad de Jonathan Pastor, 27 años, localidad de Osaquilla. Todos los días nos paramos en la esquina de la Jiménez. A mi papá, poco lo mía. Prepara el tarrito de monedas. A trabajar. Me vise atrapado en su traje de astronauta. Y en ese momento se paraliza por completo. Cuento las monedas una y otra vez. Llueve un poco mientras el sol mira por un instante hacia la plaza. En la noche, cuando todos se van, mi papá por fin me habla. Camino a casa. Me cuentan las aventuras que vivió en algún rincón de otra galaxia. La última vida de Felipe Díaz, 29 años, localidad Kenia. El lugar siempre me había atraído. La iglesia de Lourdes tenía algo que me llamaba. Esa noche no pude resistir y acompañado por la luna cachaca, decidí entrar futivo. Las calles que me separaban languidecían entre prostitutas y borrachos. Me llegaba de lejos el sonido de los antros chapinerunos y al doblar una esquina vi cómo se alzaban aquellas torres góticas. Los redondres del corazón me arrastraban con fuerza y cuando estuve en el atrio vi una sombra atravesando el portal. El golpe fue contundente. Esa noche aprendí con mi último marido que la curiosidad sí mata gatos. Un día se con nosotros en el agua. Clara Acosta, 39 años, localidad Teusaquilla. No es que sea bonita Bogotá, ya le dije. Es una ciudad que llora todo el tiempo. Dijo que llueve todo el tiempo. Y digo llora porque yo también lluevo y nos la pasamos escampándonos juntos. Cuando ella se moja, yo la seco. Mientras la camino se pone verde, de un verde grillo y se eva. Cuando yo estoy mojada, ella saca el sol inédito, ese que pega de lado y todo se vuelve sombra y luz. Así escurre el alma. Yo la mojo y ella me seca. Ella me llora y yo la lluevo. Así no la pasamos. Mi amigo es Mosquito. Sebastián Córdoba, 15 años, localidad Suba. Botella, 15 años, localidad Suba, 15 años, localidad Suba, 15 años, localidad Suba. Tengo un amigo que no me deja dormir. Todas las noches viene desde Doña Juana y me hicieron. Es terco. Le gusta quedarse hasta tarde, aunque le diga que se va. Realmente nunca sé a qué hora se marcha. Siempre termino dormido y cuando amanezco ya no está. Eso sí, deja todo ordenado y sin rastro de su presencia. Es el que pica mucho. Aunque sea un poco intenso, no estoy de acuerdo con que mi mamá lo mate. Al fin y al cabo, es el único que intenta leer un cuento antes de dormir. Botella, papel, botella, cartón, cartón. Mi reflejo en el espejo. Andrew Blacksmith, 34 años, localidad Suba. Me gusta salir a caminar en las noches por la ciudad cuando llueve. Ver la neblina, la luna y las nubes de la cumbre. La ciudad toma un aspecto frío, macabro. La clase de macabro que a mí me gusta. Miro a la gente con desconfianza. Ellos me rechazan con su mirada por vestir de negro, maquillarme y usar gabanes. Siento sus miradas acusantes y los veo cual monstruos al acecho, despreciando todo lo que es diferente a ellos. Al regresar a casa, me veo en el espejo. Me doy cuenta que al igual que todos ellos, soy un monstruo. Solo quiero vivir. ¿Cómo cambia el ojo de quien está evaluando los textos? Yo creo que lo primero es que cuando uno es jurado, uno está comparando. O sea, que hay que estar como señalando con una estrella o con una síndica o con una seña los que emergen dentro del conjunto. Eso lo digamos hacia varias lecturas, además. Porque no es solo la lectura de cada texto, sino la comparación a ver cuál es el mejor o cuáles son los mejores. En realidad, a los tres jurados finales nos tocaba escoger los cien, los diez, los de cada categoría y llegar al final. Son un montón de escogencias. Tal vez lo que hay que añadir a eso es que eso requiere un poco más de atención. Requiere leer con un lápiz en la mano y tal vez releer, siquiera una vez, cada uno de los textos. ¿Cuál fue la sorpresa más agradable que se llevó leyendo los relatos finalistas? Pues la compensación que yo busco como lector y lector de ficción, lector de descripciones como esta es, como que me laten los textos y se logró. Había textos magníficos y la experiencia de ver a los diez finalistas tan desplendidamente bienvenidos como lo acabamos de hacer. Es un buen indicio de que sí, que había unos textos que sorprendían, que tenían una visión muy originada, una historia que contaron, o una retórica especial, como el primero que le dieron, que era solo con una letra, con la vocal A, de paso. Tal vez introducir, si no había o no, hay otras, todas las letras, todas las palabras que comenzaban con vez de Bogotá. Irene, ¿qué imagen de Bogotá le quedó a usted después de leer los relatos de la categoría infantil? Yo le pregunto esto porque es una visión de la ciudad que es muy distinta en general, sobre todo porque es una visión mediada, ¿no? Uno tiene la idea de la ciudad como un sistema orgánico o no, pues como una especie de ser vivo, por el cambio, los niños tienen una vida que todavía se limita a unos espacios, y a unas compañías. ¿Cómo ven? Bueno, uno hace un poco las métricas y los números según el material que les llega, pero ¿cómo entiende usted la visión que los niños tienen de Bogotá? Bueno, ¿se oye? Bueno, de relatos de niños fueron muy pocos, entonces el jurado de relatos juveniles hubo, y yo finalmente leímos todo y entre todos decidimos los premios en general. Y no solamente en los relatos de niños, sino en todos estos, para mí fue muy sorprendente encontrar una ciudad diferente, porque yo soy bogotana, conozco mi ciudad, la quiero, la he recorrido en 65 años hasta todos los extremos, especialmente visitando las bibliotecas y las escuelas, y yo encontré una ciudad que yo no reconozco, pisa por los escritores de los relatos. Eso me encantó porque amplía esta ciudad, no es solamente la historia que conozco, que siempre estoy leyendo, buscando las fotos antiguas, tratando de volver a pasar por mis barrios personales, ahora veo otra ciudad y cuando voy por ahí, digo, ay, esto es lo que leí. Hay unas listas para los tres, ¿cuáles son o cuáles fueron los temas recurrentes que más llamaron su atención? Ustedes tuvieron acceso, tal vez a menos textos, en su merced, en cambio si tuvo cerca mil, ¿cuáles son los temas sobre los que más escriben los bogotanos, Irene? Bueno, yo tengo aquí mi lista de temas recurrentes, y el primero, que me sorprendió mucho, es el bogotazo, el 9 de abril, aparecía en muchísimos cuentos, yo creo que ese gana. Y ustedes, ¿qué es lo que más hicieron? Porque ellos han hecho que tienen las listas. Aquí tengo mi lista personal, mi lista personal. Bueno, pero sí, lea la lista. Ah, bueno, entonces leo mi lista, el bogotazo, Monserrate, y la plaza de Bolívar, por supuesto. Hay un sitio que aparecen muchos de los relatos, que me sorprendió, porque es un café de viejos, el café Moritz. Es muy tradicional, pero pues es de mi época, no es de los jóvenes bogotanos, y sigue apareciendo, eso me encantó. Porque ahí sí encontré a mi ciudad, el pasado indígena, también es recurrente, y el cementerio central, que me encanta. Porque es un sitio icónico, yo creo que atravesado por toda la historia de Bogotá, desde el general Santander, creo que es la inamoración. ¿Sigo leyendo mi lista? Bueno, eso está muy interesante. Bueno, el transmilenio y el sistema de transporte. El tema recurrente en cualquier concurso y en la literatura en general, que es el amor y la muerte. Eso, pues, si no estuvieran esos dos temas. Pues sí, no. Los bordioseros, los fantasmas, la droga, la inseguridad. El Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia también es un tema que conmueve y que, a pesar de los años, sigue siendo algo que, un referente para los bogotanos. Y me encantaba encontrar, con mucha frecuencia, encuentros y desencuentros en el sistema de transporte. Alguien que va, y alguien que viene, y alcanza a la ver, y siguen su camino en esta ciudad gigantesca. Tú tan cita, pues yo tan guberno. Tú tan cita, pues yo tan guberno. Y otra cosa que creo que complementaría esa lista es que el centro sigue siendo el centro de la ciudad gigantesca. Es el escenario más usado, es el punto de encuentro de la gente. Es el núcleo central de Bogotá, sin decir, importante, digamos, estadísticos como escenario, como tema de todos los cuentos. Sería todo lo que gane a llegar a ser el estado de Bogotá. Sí, ahí están básicamente. Yo añadiría también a los sitios, más bien, los personajes ya literarios que uno encuentra paseando por la ciudad. Entonces, desde el Quijote, por supuesto, a Silva, por supuesto, León de Meir, Kafka, ¿no? Entonces, son los lugares, pero también son esos personajes. Ese imaginario de ciudad, pero también el mismo imaginario literario, desde los mismos autores, por ahí estaban mezclados y aparecieron. Esta pregunta antes de pasar a leer los ganadores y entregar los diplomas. Yo sé que es un poco un lugar común, pero me parece que es importante. Contando que se va a hacer un concurso 2018, presentador igual, todo igual, el jurado igual, todo igual, todo igual, pero 2018, con un día la oportunidad. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes dejarían a los que piensan participar, a los que se están alineando para volver a participar o a los que se están animando para participar de nuevo en Bogotá en 100 palabras? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Está bien. Hay una cosa que yo creo que a todos los que concursamos nos afecta. Yo soy escritora y he concursado muchísimas veces en la vida y prácticamente siempre he perdido. Pero los concursos sirven para que a uno le den más ganas de seguir escribiendo, de encontrar otros temas, buscar recursos distintos, leer más para escribir mejor. Eso es lo que yo quisiera decir, no importa que uno no gane porque entre nueve mil, diez mil relatos hay un premio y unos pocos finalistas. Pero leer y escribir, y sobre todo sobre una ciudad que tiene tanto para dar, vale la pena. A riesgo de ser repetitivo, pienso que lo importante de un concurso como este es llevarnos a verbalizar el retorno, convertir en palabras lo que nos sucedió, lo que estamos observando. Y es una vía de la infracción que creo que es, que nos forma mucho y que es impulso suficiente más que aspirar a un premio o ganarse. Porque dice que lo del premio es una lotería definitiva y se corre con el riesgo de la valibilidad de los jurados y el gusto de los jurados. Y lo otro, también quiero ser repetitivo porque creo que es esencial es que el mundo no lo está inventando uno cuando está escribiendo. Y es muy bueno leer y leer y creer que es una vía para aprender a escribir. Y creo que tal vez es la mejor vía. Y leer en voz alta sí que es bueno. A mí me pareció maravillosa la presentación de los cuentos de ahora porque yo creo que es una vía muy interesante para acercarse a la aventura de él, familiar, que alguien esté leyendo, diga las aventuras que hay en bibliotecas y luego tal vez arricornarse con un límite propio, un límite para uno que pueda leer. Esa sería el segundo consejo, el tercero es síganle ya, esto es especial. ¡Qué bueno, un aplauso! Paola, paola, quédate con nosotros aquí. ¿Qué lucides? A muchos políticos los salvan los tabanes. Bueno... Categoría Juvenil. Andrea Gisera Vendaño Estrada, 15 años, de la localidad Ciudad Bolívar. Título Hambre. Un aplauso por favor. A Gisera. Es ahí, toma. A Gisera. ¡Muy bien! A Gisera. Bueno, muy bien. Categoría adultos. Eduardo Fernández Alonso, 53 años, localidad Santa Fe, título La Ventana. Y Jonathan Pastor, 27 años, localidad Teusaquillo. Un aplauso por favor. 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 Bueno, entonces te despido por favor que se pongan en modo espalda ser público. Entonces ustedes saludan. Yo tomo la foto. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor.